Misericordia Misericordia Yo soy la madre y misionera confederada Soy la señora de los 33 Hoy vengo a su encuentro para anunciar a este pueblo Mi más especial petición de que algún día se cumpla la voluntad de Dios en toda esta nación y en todos los que la representan en el mundo. Los que algún día espero que sean embajadores de la paz. Uruguay tiene una misión importante que no puede omitir. Y la responsabilidad de todos mis hijos sobre todo de los dirigentes de esta nación que este propósito se cumpla. Como sabemos, hijos míos, este propósito fue alterado por la mano del hombre, pero no descansaré, porque de poco a poco y silenciosamente su madre celeste, la señora de los 33, hará consagrar esta nación a su propósito espiritual y divino. El Cone Sur fue escogido para una gran misión. El Cone Sur fue escogido para una gran misión. Y a Uruguay le corresponde una gran parte. Y a Uruguay corresponde una gran parte. No es por acaso, queridos hijos, que Aurora se guarda aquí. Y desde aquí revela sus misterios. Necesito que comprendan hijos míos. Necesito que comprendan hijos míos. Cuán importante es ese propósito para Dios en este tiempo. Por eso soy su madre y misionera confederada. Porque en Uruguay se debe alcanzar la confraternidad. Esa confraternidad la hará libre de todos sus errores cometidos y todos los débitos ocasionados en este país y en este pueblo. Vengo aquí para traerles un mensaje renovador. Un nuevo principio que debe ser gestado en la conciencia humana de los uruguayos. Esto les permitirá comprender con profundidad la voluntad de Dios. Y a medida que sus pasos sean dados en dirección al propósito. El país será más consciente de lo que debe curar. De lo que debe redimir. De lo que debe hacer penitencia y sobre todo reparar ante nuestro Creador. Ya que el propósito de Uruguay fue alterado. Ya que el propósito de Uruguay fue alterado. Aún hay tiempo, queridos hijos. Que por medio de su consagración a la Señora de los 33 a la Señora de los 33 exista una chance definitiva que lleve a todo su pueblo a un gran despertar y a una gran redención. Deseo como Señora de este pueblo retirar este pueblo de su profunda sonolencia de su profunda ilusión e indiferencia. De su profunda ilusión e indiferencia. En verdad. En verdad. Les digo, queridos hijos. Digo-lhes, queridos hijos. Dependerá del esfuerzo de muy pocos. Dependerá del esfuerzo de muchos pocos. Para que la gran misión se cumpla en este país. Para que la gran misión se cumpla en este país. No dejen de gestar en este pueblo los grupos de oración. Los verdaderos grupos de oración que su Madre Celeste necesita para este tiempo. Los verdaderos grupos de oración que su Mãe Celeste necesita en este tiempo. Que su compromiso no sea tibio. Que su compromiso no sea tibio. Sino verdadero. Mas verdadero. Determinado. Y firme. Para que yo les pueda encomendar. Para que yo les pueda encomendar. Novos designios. Novos designios. Que el Padre me ha dictado a mi corazón. Que el Padre dictó a mi corazón. Eso hará de Uruguay. Eso tornará Uruguay. Un país verdadero y consciente. Un país verdadero y consciente. De sus responsabilidades y cometidos. De sus responsabilidades y cometidos. Buscando por encima de todo la igualdad espiritual. Buscando por encima de todo la igualdad espiritual. Y la comprensión entre las religiones. Y la comprensión entre las religiones. Cuando digo que los grupos de oración deben ser verdaderos. Cuando digo que los grupos de oración deben ser verdaderos. Porque el compromiso debe ser más firme y verdadero. Y no casual. Y no casual. Y no casual. Eso hará de Uruguay. Eso hará de Uruguay. Un verdadero espejo de luz. Un verdadero espejo de luz. Que pueda reflejar. Que pueda reflejar. Lo que tanto Dios espera. Lo que tanto Dios espera. Derramar sobre este país. Derramar sobre este país. Este mismo principio del cual hoy les hablo queridos hijos. Este mismo principio del cual hoy les hablo queridos hijos. Es el mismo diseño. Este mismo diseño. Y es el mismo propósito. Y es el mismo propósito. Para otras naciones del mundo. Para otras naciones del mundo. Que también deben redimir sus errores. Que también deben redimir sus errores. Y abrir las puertas. Y abrir las puertas. Para el sagrado conocimiento divino. Para el sagrado conocimiento divino. Que no vendrá de la mente de los hombres. Que no virá de la mente de los hombres. Sino de los corazones puros. Mas de los corazones puros. Que por medio de la oración. Que por medio de la oración. Y de la comunión con Cristo. Y de la comunión con Cristo. Recibirán del cielo. Los impulsos de luz. Los impulsos de luz. Que harán de esta tierra. Que farán de esta tierra. Libre. Finalmente libre. Finalmente libre. Quiero retirar de la consciencia de los uruguayos. La escravedad espiritual permanente. Un estado de consciencia en la cual se encuentra. Un estado de consciencia en la cual se encontra. Que casi es imperceptible. Que la hipnotiza. Que la hace inerte. que la torna inerte y que no le permite dar los pasos verdaderos hacia la luz y que no permite que den los pasos verdaderos a la luz hasta que la aurora de mi corazón no sea reconocida el pueblo permanecerá en sus errores y será el sacrificio de muy pocos la transmutación de los mismos necesito hijos míos necesito hijos míos que con la abertura de nuevos grupos de oración en el Uruguay una nueva conciencia se geste en el corazón de mis hijos para que más conciencias de este país reconozcan definitivamente la voluntad de Dios y hagan de este pueblo y façan de este pueblo el verdadero pueblo como fue en sus orígenes desde la conciencia indígena hasta los primeros pobladores que vivían la voluntad de Dios y la advocación y la advocación a la señora de los 33 a la señora de los 33 si yo fui la patrona que independizó a su pueblo si yo fui la padroeira que tornó su pueblo independiente que podría hacer ahora queridos hijos si los corazones de los uruguayos si los corazones de los uruguayos me recibieran en sus hogares y en sus familias me recebessem en sus lares y familias y vivieran con devoción y vivessem con devoción y con mucha fe y con mucha fe la consagración a la señora de los 33 a consagración a la señora de los 33 santa face que los llevará santa face que los llevará a comprender mi presencia en aurora a comprender mi presencia en aurora aquí hay muchos misioneros que están dormidos aquí hay muchos misioneros que están adormecidos por eso soy la misionera confederada para que vengan a despertar a los que están en la somnolencia a los que aún no han encontrado el camino de la luz a aquellos que aún no encontraron el camino de la luz y de la verdad y de la verdad reveló otras faces de mi corazón para otros pueblos que es lo que necesitan porque es lo que necesitan para vivir su misión espiritual como nación y como pueblo en verdad en verdad les digo que todo tiene un sentido espiritual que todo tiene un sentido espiritual la señora en algún tiempo aún estoy esperando por eso cuando estos pedidos se cumplen cuando estos pedidos se cumplen con todo el esfuerzo del corazón y de la vida con todo el esfuerzo del corazón y de la vida Uruguay tendrá nuevas oportunidades Uruguay tendrá nuevas oportunidades de poder despertar de poder despertar a todo lo que ha hecho todo lo que hizo a los cometidos realizados a los cometidos realizados que han interferido interferiram en la evolución de esta parte de la humanidad mientras eso no suceda el sueño aún será muy profundo y difícil será el despertar y la inercia de este pueblo por eso entre los pocos que he llamado realizaré las grandes obras así como Jesús llamó a los apóstoles para dar a conocer su Evangelio al mundo entero con muy pocos necesito queridos hijos que no se aflijan necesito queridos filhos que no sintam aflição por todo lo que hoy les digo por todo lo que hoy les digo soy la señora de los 33 soy la señora de los 33 y si hoy estoy aquí es por una misión y un objetivo es por una misión y un objetivo vivan los tiempos de madurez como así Dios lo necesita vivan los tiempos de maturidad como Dios lo necesita y podrán apartarse definitivamente de la tibieza y podrán se afastar definitivamente de la tibieza sus corazones estarán firmes y podrán cruzar las puertas y poderán cruzar las puertas y la señora de los 33 abrirá como última instancia para el Uruguay como última instancia para el Uruguay por eso mi obra primero se fortalecerá en el mundo entero antes que en el Uruguay por eso mi obra primero se fortalecerá en el mundo inteiro antes porque en verdad les digo queridos hijos que gran parte de los uruguayos se dará cuenta tarde de todo lo que ha perdido de todo lo que perdeu necesito que sean mis embajadores de la paz necesito que sejam mis embajadores de paz por todos los rincones de este país por todos los cantos de este país y que se unan en un mismo propósito y que se unan en un mismo propósito en una misma sintonía haciendo 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 los esfuerzos para hacer triunfar mi corazón en Uruguay para hacer triunfar mi corazón en Uruguay para hacer triunfar para hacer triunfar que el propio país que el propio país ha concebido como verdadero como parte como parte de su irreal libertad como parte de su irreal libertad con ojos de misericordia escucha mi voz y nadie escucha mi voz pero en verdad es todo lo contrario la señora de los 33 la madre y misionera confederada trabaja silenciosamente para que los corazones para que los corazones de este país sean arrebatados por el amor de mi corazón por la gracia de mi espíritu por la santidad de mi alma el Uruguay deberá ser reconstruido muchas veces hasta que las conciencias definan su camino nadie estará libre del juicio universal sabemos que este tiempo se aproxima sabemos que este tempo se aproxima y que esta hora se acerca y que esta hora también se aproxima hagan oración y penitencia por los que no lo hacen en el Uruguay façan oración y penitencia por aquellos que no lo hacen en Uruguay por aquellos que transgreden la vida con los abortos y no saben y no saben lo que están haciendo lo que están haciendo cuánto están iriendo a la creación con esta actitud y perversión humana oren y hagan penitencia por los que aceptaron los ídolos de este mundo por aquellos que aceitaron los ídolos de este mundo ídolos que fragilizan a las almas ídolos que fragilizan las almas y que hacen perder a los corazones y que hacen que los corazones se percan el camino de la luz el camino de la luz pero al fin de todo pero al fin de todo pero al fin de todo mi imaculado corazón triunfará mi imaculado corazón triunfará y los que no pueden estar en la nueva tierra estarán en otro lugar y los que no pudieran estar en la nueva tierra estarán en otro lugar viviendo desde el principio viviendo desde el principio todos estos códigos todos estos códigos que yo les derramo que yo les derramo encuentro tras encuentro encuentro após encuentro estas almas deberán aprender a ser merecedoras de la misericordia de Dios estas almas deberán aprender a serem merecedoras de la misericordia de Dios pero no descansaré mas no descansaré su madre y misionera confederada irá hasta el final irá hasta el fin para poder salvar para poder salvar la mayor cantidad de almas del Uruguay antes de que todo se sumerja pero si en verdad existiera un cambio radical aceptando la voluntad de Dios aceptando la voluntad de Dios y viviendo un verdadero arrepentimiento y viviendo un verdadero arrepentimiento la mayoría no sufrirá la mayoría no sufrirá las propias consecuencias de sus acciones las propias consecuencias de sus ações y así y así mi imaculado corazón mi imaculado corazón intercederá como intercedió una vez en Fátima como intercedió una vez en Fátima por toda Europa por toda Europa para que ella alcanzara para que ella alcanzasse un tiempo inexplicable de paz un tiempo inexplicable de paz aunque no la mereciera ainda que no la merecesse cuando yo ya no esté aquí entre ustedes hijos míos cuando yo ya no estiver aquí entre ustedes hijos míos deberán tener todas estas cosas presentes y claras deberán ter todas estas cosas presentes y claras para que mis palabras no las lleve al viento para que minhas palabras no sejam levadas pelo viento sino que se siembren en sus corazones como códigos de vida mostrando a Dios mostrando a Dios verdaderas acciones verdaderas ações que quieran reconstruir su pueblo y su nación que quieran reconstruir su pueblo y su nación no teman decir al mundo que yo estoy aquí no teman decir para el mundo que yo estoy aquí imitando a los santos imitando a los santos imitando a los santos en ese camino en ese camino de apostolado y de evangelización de apostolado y de evangelización también estoy rezando hijos míos por los obispos y los sacerdotes de su pueblo también estoy rezando hijos míos por los bispos y sacerdotes de su pueblo para que algún día también alcance el arrepentimiento para que algún día también alcance el arrepentimiento y tomen conciencia y tomen conciencia de que aquí no he venido en vano para testimoniar al mundo esta obra de misericordia para testimoniar al mundo esta obra de misericordia hoy consagraré nuevos hijos de María que representan a muchas naciones más en el mundo que representan muchas nações más en el mundo que también serán percusores de la obra de la misericordia de Dios por medio de su fidelidad oración y fe que vengan aquí mientras los instrumentos tocan la melodía de su consagración su madre celeste su madre celeste nos bendecirá nos abençoará en esta noche nesta noche y bendiciendo los a todos ustedes y abençoando todos ustedes también bendecirá a este pueblo también abençoará este pueblo para que viva el arquetipo de Dios para que viva el propósito divino el propósito divino que algún día debe vivirse que algún día debe vivirse en los corazones de todos los uruguayos hoy la madre y señora de esta nación hoy la madre y señora de esta nación la señora de los 33 la madre y missionaria confederada bendice sus espíritus abençoa sus espíritus los espíritus de todos sus hermanos los espíritus de todos sus hermanos que alcanten el propósito de Dios para que alcancem el propósito de Dios de una forma verdadera y simple viviendo acciones de caridad y de misericordia para con el mundo viviendo acciones de caridad y de misericordia para con el mundo actos de reconciliación y de paz entre todos los seres de la tierra hoy sus ángeles de la guarda celebran este momento y sus ángeles de la guarda y sus ángeles de la guarda reciben en sus manos sus sagrados y verdaderos nombres para que su misión espiritual, hijos míos para que su misión espiritual, hijos míos pueda concretar y realizar dentro de esta confraternidad que mi corazón gesta entre todos los misioneros del mundo que el espíritu de la hermandad que el espíritu de la hermandad los compeneta los preencha y les traiga a sus corazones y traiga a sus corazones el símbolo de la unidad el símbolo de la unidad para que la reconciliación para que la reconciliación en sus mundos internos se establezca en sus mundos internos se establezca las faltas sean perdonadas las faltas sean perdoadas las heridas sean cicatrizadas las heridas sean cicatrizadas y en sus corazones se encenda y en sus corazones se acenda la estrella de la hermandad aquella estrella que repoblará la tierra que repovoará la tierra de seres de bondad y de luz de seres de bondad y de luz viviendo en unión viviendo en unión con todo el universo los bendigo amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo les agradezco por responder a mi llamado yo les agradezco por responder a mi llamado me llevo al cielo implorando por el Uruguay implorando por el Uruguay para que despierta para que despierta a la verdad a la verdad